Espejo 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 No, carajo No, no Una carta espejo Te dije, yo dije Yo dije que mi chico iba a ser Iba a ser uno Bueno Otro día de pesca Otro día más de pesca Estamos trenando algunas Algunas máquinas Que nos compramos, no? Ahí está el Bacota, no? Si, ahí consiguió un Bacota Ahora vamos a filmar como hacemos Nuestro primer tiro Con cada reel que nos conseguimos Los tres nos conseguimos uno Uno nuevo cada uno Acá el Brandon A ver, a ver, a ver, no tire todavía Quiero montar el reel Acá el Brandon Se consiguió Un reelcito y una cañita Mira Pero vamos a probar que yo no soy La primera vez que va a tirar Rotativo Es la primera vez que usan reel rotativo Así que vamos a ver que onda Si se le galleta todo o no Ahí va a tirar, eh Ahí está Primer tiro al agua Tiró, eh Vení, vení, vení Mirá, vení, vení, vení Mirá Mirá cómo está Y una galleta, ah Y una ahí, eh Te tira Te conviene tirar de vuelta así Ahí probar Ahí yo Yo me tuve que armar Una caña Para poder Estrenar mi reel Porque este reel que me compré Es como para cañas grandes, largas Yo me tuve que No me daba el cuero para comprarme una Así que Me tuve que traer una De la legendaria Mirá Mirá Ahí es brisita, me alcanzó para el rino Mirá Mirá Una de tacuara Vamos a ver qué onda, eh Ahí lo estoy por la armatura Así que bueno, gente Recién llegamos Ya tiró la primera caña Vamos a ver cómo tira, ves Vamos a ver máquina, ves Está bueno, no? Si Ahí va el tiro, eh Mirá Buen tiro, bach Buen tiro, eh Buen tiro, eh Y esa que nos tiré como Con un poco de De miedo Ya nos vamos a empezar a A dar de furia Buen tiro, eh Bien ahí, eh Te felicito Bueno, ahora se tiene que dar el pique nomás ¿Con qué? Ahí Franco, mi hermano Arma el harinado Así va, vení, gente El paquete Así es el paquete El paquete de un kilo El harinado que usamos nosotros Agua del lugar Cien por ciento Cien por ciento Como lo usamos nosotros, gente Así lo tienen que preparar la gente Para que quede resultado Un poquito de agüita Vamos a bajar un poquito Vieron que están saliendo esos Estas burbujitas Estas burbujitas Bainillín es bueno también Le damos un poquito de vainillín Le damos una linda consistencia Y lo... Lo bueno siempre es traer esto, mirá Batata Batata hervida Ya hervida O banana Mostrá, mirá Este ahí, mirá Este ya está... Maldita La tiran ahí Si Si estás apurado y justo Salís así de última Banana Banana Si Un poquito de banana siempre va Pero esto... Es para darle una... Una consistencia Nada más Y ahí ya empiezan a amasar Pero siempre si tienen el tiempo Batata La batata es mejor Va y este es esencial también, no? Si Es la esencia de vainilla, no? Ahí va Ahí lo van amasando Hasta agarrar una consistencia Que a ustedes les parezca que... Que va bien Hay mucha correntada en el río hoy Así que se va a hacer unos tiros Cortos Tampoco es tan largo porque Es muy difícil Aunque se lo lleva mucho la correntada Echamos un poquito de seco Y listo A ver más bolitas gente Ahora les voy a mostrar como quedan en los feeders Vamos a mostrar una armadita Un boloncito como tiene que quedar Ahí salto de una carpita Hay que tirar cortito Ahí queda gente Uy mira que linda Vamos Vamos carajo Y Franco encontró hueco acá Mira esta reman... Está el remanso acá Está lleno de mosquitos Si Está lleno de mosquitos Si Está lleno de mosquitos Muchas gracias. Después vamos a estar subiendo en los lugares que compraron, los locales, donde paren y todo, así que muchas gracias gente a los que compro. Gracias a la gente por confiar en el harinado y bueno, y así adelante, que esto recién arranca. Este es el resultado de nuestro harinado. Primera carpita. Vamos a seguir gente, viene ahí Franco, te felicito. Grande, grande carpa. Linda carpa. Que hijo de puta que... No es la carpa que sacaba. Esa picó cuando estábamos sacando aquella y no nos dio cuenta cuando chico tío. Mira lo que es esa carpa boludo. Linda carpa. Viene ahí eh, a quien va a dedicar? A los harinados los harinados los harinados el pique. Ya estamos, no falla. Este va dedicado a mi hija, a mi nieto, a mi señora eh. Viene ahí guachín. Viene ahí. Sí. Bueno, después de dos piques, estamos armando un pollito. Un pollito a la parrilla, no? Hoy vinimos tipo... ¿A qué hora llegamos más o menos? A las 10. A las 10 llegamos y bueno. Vamos a comer algo acá, para el medio día ya. Tiramos, tiramos para... 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 La primera caña tiramos palombrices, tranqui. Por ahora no pasa nada. Ni bien, terminamos de armar el harinado. Tiramos. A los 10 minutos picamos. Increíble gente. Ahí está el boloncito. Así que estamos... Y no parecido. Hoy está complicado. Hoy está complicado, porque no está pescando nadie. La gente se va, porque no está pescando nadie. Pero... Nosotros estamos sacando gente. Y si llegamos y... Y estamos tirando cerquita igual. Porque hay mucha acorrentada. Agüita, verás. Máquina, como maneja, agüita. Así que bueno. Después de la noche va a tomar. Después tomo algo. Pero bueno, ya se nos dio dos piques. Zapatero... No nos vamos. Bien ahí. Bueno. Bueno. Ahí salió el pollito, eh. Vamos a picotear algo, no? Vamos a comer algo. Picotear algo. Má que paisaje, no? Sí, cosa hermosa. Qué lindo que estar acá, no? Cuando uno tiene la oportunidad. Poder salir así a pescar un rato. Te despejas un montón. La pasas re bien. Vamos a tu caña. Vamos a tu caña. Y bueno. Y... Hoy el río está tremendo. Pero gracias a Dios, nosotros con nuestro harinado, no? Sí. Tenemos piques. Eso es lo bueno que hay. Eso es bueno, no? Buen. Máquina. 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 Y parece que hay un chicle, viste? Pero nos da como la sensación que puede ser un bagrecito. Uh! Salto allá. El escualo. Qué es? Un bagre. Un bagrecito. Hay bagres, eh? Sí. Eso es bueno también. Sí. Es que se van a salir los bagres. Hace rato que no sacamos un bagrecito. Ah! Hay bagrecito. Un bagrecito. Un bagrecito. Un bagrecito. Un bagrecito. Un bagrecito. Este lo sacé con lombri. Con lombri. Estamos tirando lombri. Y no han ido. ¿Para qué me ha dedicado? Tranqui, no? Está tranquilo el piques, eh? Hace un calor. Este va dedicado a todos mis sobrinos, eh? A los que no miran, para ellos va dedicado, chicos, eh? Chepo, está todo quemado la cara. Ah? Está todo quemado. Ahí, ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Grandecita. Adentro. Uuuh! Grandecita. Otra grandecita. Miren lo que es eso, gente. Ahí. Mirá, mirá, con pelo bueno, eh? Con el Harinado los Reyes del Pique, eh? No falla, gente. Mirá que lindas que están, eh? Hermosa carita, eh? La última vez que vinimos estaban saliendo muy cachorritas, ahora están saliendo como que crecieron ya. Mirá que lindas que están, eh? Mirá que lindas que están, eh? Viene ahí. El Harinado los Reyes del Pique, gente, eh? No están fallando. Este es lo dedicado al Harinado, eh? Que la verdad es que lo que lo hiciste fue un espectáculo, no? No fallo más, eh? Bueno, gente. Por eso salió a la venta ahora, no? Enojota copiando, muchachos. No, eso no se hace, eh? Enojota. No, los dos están enojota. Mirá, mirá. A ver. Me está picando un mosquito en la cara. Me está riendo. Jajaja. Uh! Está linda esta. Uh! Qué linda que es, gente? Mirá, mirá. Ahí está, adentro. Qué grande. Viene ahí. Linda carpita, ah? Viene ahí. Viene ahí los muchachos. Felicitos. Viene ahí. Viene ahí, eh? Están a full, eh? Yo vine a grabar hoy, así que no aparezco. Jajaja. Qué lindo momento este, no? Disfrutar acá con los pibes míos y unos lindos piques. Nosotros nos encanta venir a pescar, no? Sí, sí. Cuando tenemos la posibilidad. Nos venimos. Nos aprovechamos, no? Nos hacemos un tiempo para venir. Sí, sí. A veces tenemos un tiempo porque laburamos por la cuenta y bueno. Al día que hay tiempo para venir acá, no? Ahí aprovechamos, vení. Hay que aprovechar, gente. Sí. Así que bueno, vamos a seguir. Lindo pique. Ya viene. Ahí estamos, vení. Vení. Chiquita, chiquita. Es para... No, grande. Mira cómo tira agua. Es espectacular, eh? Ah, full, eh? Se está dando el pique, gente, eh? Eso que... Está feo el día para el pique, eh? No está picando nadie. Estamos picando nosotros casi. Pero miren cómo se vienen las líneas. Están acá en la orilla, gente. Miren, miren. Te la trae mucho la correntada y estamos picando. No está de la orilla nada. Lo estamos sacando, eh? Eso es lo bueno. Acá un doblete. Mirá, acá esta. Esa que tiene ahí. Encima está linda, eh? Están mordidas, nada. Acá tenemos la otra. Acá está la otra. Un doblete, pues. Doblete. Mire. Doblete. Viene ahí. Sí, bro. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Mira! Espejo. 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 Vamos carajo. Dale, dale, dale. No. Mira lo que es. Una carpa a espejo, boludo. Te dije. Yo dije. Yo dije que mi pique iba a ser uno bueno. Dijo. 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 Iba a tardar el pique él, pero iba a hacer una carpa de espejo, dijo, y mirá, y le dio un espejo, amigo, hija de puta, mirá, mirá gente, vamos a sacarle, le dio un espejo gente, mirá, no boludo, eh, esta necesita fotos gente, que locura, tu primer espejo, tu primera no, si, mi primer espejo, la primer espejo del chapa, la verdad, yo todavía no pude sacar una, no se le dio el pique, mirá que ellos están pescando, mirá, 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 mir la carpa de espejo amigo. Bueno gente, ahí vamos a devolver la espejo, espere que la firmo la ultima, miren que linda que es, si pescan este bicho no se la coman gente, devuelvenla, estos son una cada un millón, ahí va eh, una belleza, no la quiero alargar igual eh, alargala, ahí va, ahí se fue, bien ahí, te re felicito. Chapa, no pecaste nada, pero pecaste esa hermosura eh, esta va pa, atenta, ve, esta linda, no me la demore tanto cabezón, tranqui, la trae eh, preparate copero que te la trae el pecho, me mando al agua, me mando al agua, no, no, que es selladora, que es grande boludo, tranqui cabezón. que locura boludo, me mando al agua, me mando al agua perro. No, 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 tranqui cabezón, tranqui cabezón, tranqui cabezón, no lo sé, la tinta es esa, la tinta es la tinta es la tinta. Ah no, vamos los reyes del pique para abajo, ahí está, listo, adentro. mirá, devolvimos la espejo yo dije, el chapa se está pescando porque algo va a hacer se me rompió todo el pantalón no, mirá el chapa no pesco no mirá lo que sacó una espejo y una gigantesca eso porque devolví gente yo devolví la espejo mirá lo que me dio esta me la voy a comer esta me la voy a comer que locura mirá ¿harinado o qué? harinado lo reyes del pique mirá, hoy pensábamos que que como íbamos a promocionar el harinado no íbamos a sacar nada viste que siempre pasa así pero mirá gente hermosa chancha la verdad que es el pesque mirá lo del chapa para que vean que si no hay moquitos lo están picando todo jajajaja dale fotito, darte ahí mira los moquitos que tiene mirá, mira todos los moquitos mirá, llenos de moquitos por todo el gorro mirá los borritos que tiene este está lleno, mirá que nos ponemos repelentes todo, pero es impresionante Bueno gente Ahí estamos Ya de noche La que no tenía que faltar La infaltable La viejita al agua No podía faltar la viejita Ahí va la viejita al agua Bueno Esta va al agua Esta va dedicada para mi viejo Para mi vieja al agua Para mi viejo Para mi mamá Para mi hermana Esta viejita al agua Va para el agua De vuelta Hermosas Que linda que es Que bichito Duro este bichito Vamos al agua Vuelve Viene ahí Viene ahí Al fuego Lissacho al mosquito ¿Vamos a comer? Sí Mirá eso Que parece alguien que vive en un video Un che soy Bueno gente Llegó la noche Vamos a dormir Así que Tuvimos un par de piques Ahora la noche Pero no grabamos Porque nos estaban matando a los mosquitos Y era un quilombo Para hacerse lo que filmaban Con tantos mosquitos Que había Mi compañero ¿Qué onda? Acá estamos Arruinado ¿no? Sí, ahora estamos descansando los mosquitos Por lo menos Un rato No se ve lo que va en la carpa Estamos todos quemados Sí, vamos a ver Hija de vos Todo picado el cuerpo Acá estamos Pero bueno Nos vemos mañana gente Vamos a dormir un buen rato Dejamos un par de caña ahí Espero que no nos la chorén Así que bueno gente Nos vemos mañana Bueno Chavadería Está tranquilo el pique Tremendo sol encima Está pegando fuerte el sol Ya no sabemos Dónde acomodan Sacamos la mañana Sacamos dos más Esperando la hora del pique Ahora se subió de vuelta La corriente Y bueno Eso de las once Por ahí se arranca el pique de vuelta Porque hay horario también ¿Viste? Ahora está tranqui Esperándonos ¿Viene alguno? Ahí viene chapa Un moncholito Viene ahí chapa Ya nos vamos Nos encontramos con unos vecinos A ver si tienen suerte Bueno Están durciando lindos Sí Pero si se lo des Si se lo des Yo estoy Y así No se esperan Tan rápido Bueno Aragona Gracias Buenas pesas Bueno Gracias Gracias Bueno, ya nos vamos, se dio la pesca, la verdad que sí, nos mató el calor y los mosquitos Los mosquitos, las moscas, mirá lo que es esto, está lleno de mosca acá dentro, que traigan repelente, buen repelente, espirales y bueno, pero bueno, ya saben, no como es la pesca, así, los lugares de pesca son así, vinimos, probamos el harinado, lo estuvimos destruyendo por unos par de lados, así que eso es lo bueno, lo bueno, la verdad que sí, el progreso que estamos teniendo, la verdad que está bueno. Estuvo tranquilo, estuvo tranquilo y sacamos, mucha gente no sacó nada, está crecido, hay mucha correntada y no se puede estirar que te lo trae a la orilla, pero igual así todos pescamos, se me dio la carpa de pesco encima, ya estamos entrando en el videito, la verdad, un espectáculo, otro momento más de pesca, que pasamos. Nos vemos, nos vemos gente, comente, deje su like, suscríbase que es de mucha ayuda para nosotros para seguir haciendo videos. Y el harinado de los reyes del pique, a full, funciona. A full, es a full, es como siempre. Bueno gente, acá estamos con máquina, estamos dejando unos par de kilos acá en el pesquero, en el pesquero, en el pesquero estamos dejando... Ya saben que hay harinado, tienen harinado, eh. Así que bueno gente, unos par de kilitos, ya saben, pesca segura, eh. Por los 50 le dino. ¡Suscríbete al canal!